No trabaja ni nada, no trabaja ni lo echaron. ¿Y usted cómo se llama? Rodolfo Rani. ¡Llevo a acabar! Estamos con uno de los actores ícono del cine argentino, del teatro, de la televisión. El señor Rodolfo Rani. ¿Cómo está Rodolfo? Bueno, eso de ícono ya me hace sentir ya que estoy en las últimas. Has hecho todo tipo de papeles en tu vida. De malo, de bueno, de cocinero. ¿Cuál ha sido lo que más te ha costado? Bueno, costar cuesta todo, porque si uno hace las cosas a conciencia, no son fáciles. Lo que pasa es que una vez que están terminadas y la gente las ve, parece que fuera fácil. Yo lo veía jugar a pelea y digo, yo puedo jugar como él, pero no era tan fácil, ¿no? Esto es lo mismo. No, no, fácil no es nada. En nuestro trabajo no existe la especialización y uno tiene que hacer de todo. En general, yo tengo bastante acostumbrado a la gente a que hago distintas cosas al mismo tiempo. Si en cine hago algo romántico, como pueden ser Los Pasajeros del Jardín, en televisión hago Zona de Riesgo y en teatro algo decididamente cómico, ¿no? Entonces la gente sabe que puede verme en muchas cosas distintas. La que viene ahora es una pregunta, digamos, de interno, más bien personal que me invita a los propios. Porque yo siempre me dije, el día que lo tengo a la tarde, se lo voy a decir. ¿Por qué alguien se lo tiene que decir? ¿Semejante a Thor? ¿O no? Sí, venimos desde hace dos años nosotros, ¿no? Con los primeros Grimaldi, estos son los locos Grimaldi, que es otra historia, otra comedia. Lo digo por si la gente que ha visto la del año pasado piensa que es la misma, no tiene nada que ver. Es otra comedia, otra aventura, con tres personajes que podríamos llamar históricos, que son el personaje de Buscari, Nazarena y el mío. Pero los demás son personajes nuevos, actores nuevos, muy divertidos. Bueno, ustedes la vieron, cómo se divierte la gente. Sí, bueno, eso es precisamente lo que siempre comentamos, que no sé si se identifica, pero sí que forma parte de esta familia medio disfuncional y loca, ¿no? Y después de los Grimaldi, ¿qué planes tiene Rodolfo Rani? Los Grimaldi y yo, descansar. ¿Descansar? ¿Tomarse vacaciones? Sí, sí, totalmente, sí, porque estoy cansado. Bueno, un saludo muy grande para Boomerang. Todo vuelve, todo vuelve. Eso significa el nombre de este programa, que todo vuelve. Hasta pronto. Bueno, también, también, también nos vamos a soltar la mesa con nuestra pata. No, también, quizás ya la gente puede que tal y como llegue. ¿Qué pasa? Solo lo que es una cosa. ¿Qué pasa? Pensar en el futuro. ¡Vuelvo a Guimaldi! ¡Vuelvo a Guimaldi! ¡Vuelvo a Guimaldi! ¡Vuelvo a Guimaldi! ¡Vuelvo a Guimaldi!